Este canal está patrocinado por Zacatrus. ¡Bienvenidos a Freaky Guías! ¡Muy buenas a todos! ¡Hola, Jota! ¡Hola, qué tal! Vamos a hacer la videoreseña del Valle de los Reyes. Este juego de Tom Cleaver que sacó AEG y de Vir en nuestro idioma y que viene aquí un juego de construcción de mazos ambientado en el Antiguo Egipto. Bueno, este juego vamos a abrirlo y vamos a ver el contenido de la caja y cómo se juega este Valle de los Reyes. Y como solemos hacer, le damos la vuelta porque se nos olvida al final del vídeo darle la vuelta. Y vamos a ver la vuelta atrás de esta caja que viene aquí una pequeña introducción en castellano de este Valle de los Reyes y vemos aquí la pirámide de cartas porque la pirámide ya veréis ahora en el game cómo se juega, en la aplicación de cómo se juega. En Egipto hay pirámides. Hay pirámides en Egipto, sí. Este es el sistema de pirámides muy importante de cómo se juega este deck building a la hora de coger cartas en este deck building. Es lo más original que tiene esta Valle de los Reyes y lo que hace es un juego tan especial. Eso es. Es un juego de 2 a 4 jugadores para mayores de 14 años y de 45 minutos. Las partidas. Bueno, vamos a ver qué tiene esta caja. Lo primero que nos encontramos es el reglamento, que parece que no es papel satinado, es papel normal a todo color, eso sí. Y vamos a ver si es capaz de abrirlo. Y vemos la explicación primera de las cartas. Bueno, una pequeña introducción, objetivo del juego, cartas y viene pues dos niveles de la carta, porque hay tres niveles, ya lo veréis. De hecho, la reconstrucción del mazo. Y aquí viene cómo se derrumba la pirámide, ¿vale? Ya se va viendo aquí. Bueno, cómo se realizan acciones, la terminología y ejemplo de puntuación y aclaraciones de reglas. Bueno, comentarios sobre algunas cartas. Y los pedidos finales. Dos instrucciones en unas 15 o 16 hojas. Sí, aquí viene un pequeño resumen. ¿Vale? Desde el final. Bueno, ¿qué más nos encontramos? Pues nos encontramos una cuna. A ver, ¿la cuna entrará en fundadas? Sí, puede que sí. Yo creo que le sobra. Sí. Una cuna, además, que viene con el logo de David. ¿Vale? Lo veis ahí. Una cuna de plástico. Y las cartas, que parece que tienen a ver fácil, tienen, ¿no? Sí, tiene a ver fácil, aunque yo no lo he pillado, creo. Lo toma. Este lo he abierto yo. Muy bien. Y el a ver fácil está aquí. Ya se lo habrá, o sea, ahí se derrumba. Bueno, se dice que lo ha abierto, ¿eh? Pero lo ha abierto esto. Bueno, he abierto el suyo más rápido que yo, bueno. Y las cartas, que, bueno, pues, fijaos. A ver, tiene el mismo reverso estas, menos estas de aquí. Sí, esas de ahí, que son los que llamamos los sarcófagos y las cartas de ayuda. Si quieres, ya las primeras esas. A ver, sarcófagos. Tumbas. Ah, son por los dos lados igual. Sí, ahí donde se van enterrando las cartas, que básicamente son las que van a dar punto de vista del final, ¿vale? Son cuatro iguales. Estas son las cartas de ayuda. A ver si por delante y por detrás son diferentes. Sí, tiene la preparación, final de la partida, la secuencia de juego. En la misma carta. Bueno, ya las cartas, que las voy enseñando ya. Fijaos aquí abajo, veis que viene un 1, voy a enseñarlo. Viene un palito. Luego, más adelante, la carta es que tenga dos palitos. Como por ejemplo esta de aquí, que tiene dos palitos aquí abajo. Y más adelante, la carta es que tengas tres palitos. Pues estas son las tres distintas niveles de cartas, como decirlo así. Y así que le voy enseñándolas. Entonces, los jugadores empezarán con una mano determinada de cartas. Un montón de cartas. De nivel 1. Luego habrá un montón de cartas a nivel 3 barajadas. Y encima, otro montón de cartas a nivel 2 barajadas. Y se irán formando la pirámide, ¿vale? Fijaos que, bueno, no sé, no me acuerdo ahora mismo qué cantidad de cada una era. Pues empiezan con los Ussepi. ¿Esto cómo se llaman? Los Ussepti. Ussepti. Empiezan con un número determinado de Ussepti. Luego también son las de nivel 1. A ver, me enseñan si quieren más. Más tipos. A ver, aquí hay una urna también. Y bueno, estos son, ya veis, los de nivel 1 es que... Urna es un arcón de comida. Fijaos que las cartas se dividen. Bueno, se dividen en lo que cuesta, el poder que tienen. Y abajo tienen los puntos de victoria que dan si están enterradas, ¿vale? Al final de la partida. Y también hay aquí una mesa de ofrendas. O lo que cuestan. O esto es lo que cuestan. Esto es el dinero que dan, me parece. Lo que cuestan es esta, me parece. Y esto es el dinero que dan si los usas como dinero, me parece. Sí, eso lo ponemos mejor en la aplicación. Sí. Y sarcófagos... Cuando se me explica, cuando me empolle la piel. Sarcófagos... Ay, sarcófagos. ¿Sarcófagos? Exterior, intermedio, interior. Hay tres tipos. ¿Tres tipos de sarcófagos? Sí. Los sarcófagos. Bueno, y tampoco vamos a rayar nada más. Las cartas nivel 2. Voy a darle un pasado rápido para que veáis. Algunos dibujitos. Están bien las imágenes, ¿eh? Que son muy reales. Sí, son aumentadas por eso del antiguo Egipto. Estas son con un fondo así en rojo. Esas amarillas. ¿Esto qué es? Amuleto de guay. Parece de lejos fácil de acosar. Es una bala. Bueno, ya veis, ya veis, el jeroglífico. Iba a hacer un chiste, pero no. Una vaquita, más jeroglíficos. Bueno, un montonazo de cartas. Mira, este es el gatete este de Anubis. El gatete. O el perrete. ¿Es un gatete o un perrete? Es un gatete. De hecho, hay unos gatos que se llaman igual que... Que estos son sin pelo. Que eran así un poco grimilla. Parecía. Bueno, este es el contenido de la caja de este Valle de los Reyes. Vamos a ver cómo se juega ahora mismo el Valle de los Reyes. Pues bueno, vamos a ver rápidamente cómo se juega este Valle de los Reyes que tenemos en las próximas Hispania World Game 2017. Bueno, el juego es muy sencillo. La preparación es bastante simple. Cada jugador es un death building para este juego. Por lo tanto, cada jugador cogerá su mazo inicial que constará de 4 U7B. ¿Vale? A mí me voy a enseñar yo. Venga. Tú dí el nombre y yo enseñaré. Tres urnas. Dos arcones de comida. Y una mesa de ofrendas. ¿Vale? Todo esto, como en todo buen death building, pues se barajará. Y formará nuestro mazo inicial de 10 cartas. ¿Vale? Luego se cogerán las cartas de nivel 3, que el nivel bien indicado abajo a la izquierda, aquí, se barajarán y se formará un mazo. Y las cartas de nivel 2, que también se barajarán y se pondrán encima de las de nivel 3, ¿vale? A continuación, se formará una pirámide de esta forma, ¿vale? De forma pirámide. Una pirámide de forma pirámide. Muy bien, Sai. Una pirámide con una base de 3 cartas. Y la primera de las cartas del mazo se descartará formando el osario, ¿vale? Este será el descarte. Vale, cada jugador robará 5 cartas. Y podrá dar comienzo a la partida. Por cierto, cada jugador empezará a tener una tumba, ¿vale? Y una carta de ayuda, ¿vale? Vale, la partida es muy simple, muy sencilla. Se puede hacer... De la vuelta a esto... Se pueden hacer 3 cosas. Se pueden jugar cartas. Y se ponen 3 cosas. Se puede comprar cartas de la pirámide. Se puede realizar la acción que haya descrita en la carta. O se puede sepultar cartas una vez por turno. ¿Cómo se compran cartas? Muy fácil. Fijaos que todas las cartas tienen un coste... Un... Un... Oro que te dan, ¿vale? Las cartas iniciales te dan uno de oro, pero más adelante... Quedan uno de oro en esto que está... Con el fondo amarillo. Vale. Esa es la moneda. Pero más adelante, cuando tengamos cartas más avanzadas, pues... Tendremos cartas que nos darán más dinero. Por ejemplo, está de aquí. Pues si la tenemos, pues nos dará 2 de oro cuando la usemos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que se pueden comprar cartas solo de la base de la pirámide. Solo se pueden comprar cartas de la base. Y... Las cartas, el coste viene indicado arriba a la derecha. ¿Vale? Esta, por ejemplo, cuesta 4. Viene aquí indicado, aquí arriba. 4. Costaría comprarla. Cuando se compra una carta, se pone en el descarte. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, cojo... Y gasto... 4 monedas. ¿Vale? 4 cartas de una moneda, que es la que tengo a la mano. Podría comprarme esta, que iría al descarte. Y, ojo, estas se quedan encima de la mesa para ver que las sigues usando. ¿Vale? Y esta carta que me cae en la mano podría o realizar la acción de quitar la carta, que es, por ejemplo, en este caso, colocar la cara superior de tu pila de descarte sobre tu mazo. ¿Vale? Podría hacerlo, por ejemplo, para colocar esta carta encima de mi mazo. O podría también sepultar la carta, que se puede hacer solamente una vez por turno. ¿Vale? Solo se puede sepultar una carta por turno. ¿Sepultar qué es? Coger una carta y meterla en la tumba de forma que se vea su título. ¿Vale? Y eso solo se puede hacer una vez por turno haciendo la acción de sepultar. ¿Vale? Luego hay cartas que te lo vienen a sepultar también. Pero bueno, eso va aparte. ¿Vale? Y esas serían las tres acciones que podemos hacer. Podemos comprar siempre que tengamos dinero, todo lo que queramos. Podemos realizar la acción de quitar las cartas. Siempre que usamos la carta podremos realizar la acción o podremos sepultar una carta. Muy importante. Siempre que compramos cartas, la pirámide se derrumba. Si hemos comprado esta, la pirámide se derrumbará hacia acá. ¿Vale? Las cartas de aquí se irán hacia acá. Si hubiésemos comprado en vez de esta, imaginaos que hubiésemos comprado una que está aquí, pues la pirámide se derrumbaría hacia aquí. ¿Vale? Si compramos la de en medio, si en vez de comprar esta, hubiésemos comprado esta, la pirámide se derrumbaría hacia donde nosotros quisiésemos. Podría derrumbarse este o este. Por ejemplo, si decimos que se derrumbe este, pues estaría aquí. O si decimos que este se derrumbe este, pues estaría aquí y luego este aquí. ¿Vale? En este caso, como la que hemos comprado es esta de aquí, pues la pirámide se derrumba hacia acá. Y podemos seguir haciendo acciones comprando lo que sea. ¿Vale? Una vez que acaba el turno, si hemos comprado cartas, pues no hay que quitar nada más. Si no hemos comprado cartas, tendríamos que coger una de las cartas de la pirámide y ponerla en el osario, descartarla. ¿Vale? Pero de la base tiene que ser, ¿no? Sí, de la base. ¿Vale? Cogemos una de las cartas y la ponemos en el osario. ¿Vale? Está un poco dobladillo. Bueno, poco recto. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero bueno, como hemos comprado no pasa nada. Pues lo que hacemos es reponemos la pirámide. La pirámide se repone. Aparte, todas las cartas que tengamos, tanto en la mano como en la mesa, van al descarte. Y robamos hasta tener cinco cartas en la mano. ¿Vale? Pero luego tenemos cinco cartas en la mano. Y iría el siguiente jugador. Y ya está. Ya se va al juego. Ahora iría a esa eris. Ahí, por ejemplo, pues... Me gasto tres monedas, por ejemplo, para llevarme esta que cuesta tres. Esa va al descarte y la otra es que se queda encima de la mesa. Esa va al descarte. Estas son las que he usado. Que no sé si se verá. Bueno, la he usado aquí. Y, por ejemplo, uso la urna para colocar la carta superior de la plía de descarte sobre mi mazo. Y esta que tenía en la mano se va todo al descarte. ¿No la entierras? ¿No la das ocultas? ¿Puedes ocultarla? Podría ocultarla, sí. Venga, se ocultarla. Venga, va, va. Bueno, y recordad que siempre hay compras y se derrumba la pirámide. Que no lo estamos haciendo, pero hay que hacerlo inmediatamente. ¿Vale? Acaba su turno. Pues al acabar su turno se repone esto. Descarga su mano y roba cinco cartas. Vale, y así sigue el juego. ¿Qué pasa? Llegará un momento en el que empiezan a salir cartas de tres, obviamente. Uy, tengo más cartas, creo. Se me habrá colado una. No, has puesto una encima del mazo. Es verdad. Roba hasta cinco. Se me había olvidado. Roba hasta cinco. Vale, esto se da su mano. Bueno, vale, llegará un momento en el que empiezan a salir cartas de tres aquí y se seguirá a partir de igual, solo que serán cartas más caras, que de más poderes, etc. ¿Vale? Y ya está. ¿Cuándo se acaba el juego? Cuando se acaban las cartas que hay en el mazo. ¿Vale? Cuando también se acaban, que de hecho viene el nombre, se llama existencias. Cuando no quedan cartas en las existencias que hay en el mazo. Cuando no quedan cartas tampoco en la pirámide. Y cuando todos los jugadores han jugado la misma cantidad de turnos. Si se tienen que cumplir esos tres requisitos. Los tres requisitos. Por el momento que, tanto, yo como sabía, yo he jugado el mismo número de turnos. Si no quedan cartas ni aquí ni en la pirámide, se acaba la partida. ¿Vale? Recordad que si, por ejemplo, yo llego mi turno y yo hago lo que sea y no compro cartas, tendré que descartar una de estas a los arios. La pirámide se derrumbará y luego se repondrá. ¿Vale? Siempre se va moviendo un poco la pirámide. ¿Vale? Al final de la partida, ¿qué cuenta puntos? No cuenta puntos nada que tengamos en la mano, ni en la pirámide de escartes, ni en el mazo. Solo cuentan puntos las cartas que estén sepultadas bajo la tumba. Que eso es muy importante. ¿Y cómo se cuentan puntos? Pues hay varias formas de contar puntos. Las cartas de nivel 1. Si os fijáis, ponen inicio, un punto de victoria. Estas cartas, cada carta de esta sepultada, dará un punto. Luego hay cartas, que son las moradas. Voy a coger alguna. Toma esa lista, por ejemplo, de la 4. O esta, por ejemplo, de la 2. De gatete, momificado. Los puntos de victoria se ven abajo. ¿Veis? Pues está viendo, por ejemplo, 2 puntos de victoria. Pues cada de estas cartas enterradas dan puntos de victoria en función de los puntos que indica la carta. Y luego hay tipos de colecciones. Que es como son, por ejemplo, los vasos canopos. Que ponen que hay 4 cartas distintas. Los sarcófagos, que hay 3 cartas distintas. Viene entre paréntesis y el número de cartas distintas. Los amuletos, que hay 5 cartas distintas. Los libros, que hay 6 cartas distintas. Y las estatuas. Y las estatuas, que hay 7 cartas distintas. Vale. Pues ahora, se miran las cartas distintas de cada tipo que se tengan y se multiplica por sí mismo. Por ejemplo, si conseguimos tener 2 sarcófagos distintos, es 2x2, 4 puntos más. Si conseguimos tener las 7 estatuas, que yo lo he conseguido en una partida hace poco. Son 7x7, 49 puntos. ¿Vale? Porque son todas las estatuas y es el tipo que hay más. Pero tienen que ser, ojo, tienen que ser distintas. ¿Dos iguales? No. Esto no. Contaría. Esto contaría como una sola. Contaría como una sola. Y esto contaría como dos. Porque son diferentes. Digamos, es un juego. Es un death building. Que tiene como el dominio. Y que tiene 6 colecciones. Y ya está. Este es el juego. Este es el Valle de los Rolles. Que tengamos puntos al final de la partida de ese ganador. Y ya está. Fácil. Y muy sencillo de jugar. Y muy divertido este juego. Esperamos que haya gustado el vídeo. Nos vemos para probarlo en las demostraciones en las próximas Hispanias. Y, pues eso. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!